Y para comenzar este especial, dejamos las características y los beneficios que tiene la madera balsa, además, cómo es el proceso del cultivo. Comencemos. Clasificación botánica de la madera balso, especie o croma piramidale, familia bomba casea, nombres comunes palo de balsa, boya, topa, huambo, lanilla y guano. El árbol alcanza hasta 30 metros de altura, su tronco es recto y cilíndrico. Los árboles muy maduros tienen raíces tabalares grandes, además de poseer una corteza externa gris y gruesa. Posee hojas simples, alternas y pentabuladas grandes. Sus flores son blancas, grandes y acampanadas. La balsa se encuentra en México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, hasta Paraguay. El árbol crece en la selva subtropical de Ecuador, así como en Centroamérica y en otros países sudamericanos como Colombia. El balso ecuatoriano es el más destacado en el mundo por su desarrollo y calidad. Sin embargo, es posible encontrar esta especie creciendo en zonas tan alejadas como la India, Sri Lanka, Malasia, Vietnam, Filipinas, Nueva Guinea, las Islas Salomón. Aquí iniciamos el cultivo de balso. El cultivo de balso se inicia con la parte de los germinadores. El germinador es hecho en arena de río y se maneja de 60 a 80 mil plántulas por cada kilogramo de semilla. Su germinación se demora de 8 a 10 días. Después debemos de tener preparado el material en bolsa para trasladar el material del germinador a la bolsa y simultáneamente en estos momentos tenemos personal llenando bolsas para la producción, tanto del cultivo que vamos a observar enseguida como para proveedores terceros. Entonces vamos a observar el llenado de bolsas. En este momento Giovanni se encuentra realizando el proceso de llenado de bolsas. Ya con el material del germinador y el material de llenado de bolsas se lleva el material a las eras y se demora de 3 a 4 semanas para llevarlo a campo. Vamos a visitar el cultivo del municipio de Ciudad Olívar, vereda Amaranto, 110 kilómetros de Medellín. El balso es una especie nativa que nos da desde el nivel del mar hasta 1.800 metros sobre el nivel del mar. El balso es una especie que requiere precipitaciones de 1.500 milímetros en adelante. El balso es una especie de rápido crecimiento. Es una especie que logramos diámetros anualmente de 10 centímetros de diámetro y 2 metros de altura comercial. Y se inicia su aprovechamiento a partir del tercer año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!